Voy robando con mi corazón Voy surcando la autopista Voy robando con mi corazón Voy montado en alas de ilusión Soy espíritu veloz En las curvas de la vida ¿Qué tal amigos de Legacy? Bienvenidos a esta nueva emisión Con lo mejor del mundo Holly Davidson, el mundo que te cautiva El estilo de vida especial Único y exclusivo a nivel mundial Bueno, mis amigos Y una vez más, como siempre Cuarta ola, ya está en curso Vemos como algunos hospitales Están reportando de nuevo Muchos casos en las UCI Quiere decir eso Que el virus chino anda suelto todavía No se confíen Estamos teniendo fatalidades Y en adición a fatalidades Lamentablemente Muchísima gente enferma Así que por favor Póngase en las pilitas Y no se confíen Así que si se haya vacunado Siga usando el tapabocas Esto le ayuda, esto le ayuda Puede salvarle la vida Es un tema importante Así que a cuidarnos Para poder vivir para rodar Y rodar para vivir Mis amigos Les saluda como siempre Su amigo y hermano William Bolívar Willie B Deseándole lo mejor de lo mejor Esperando que en esta época Dicembrina Esta época de días de fiesta Esta época de Navidad Estén compartiendo Con sus seres queridos Y aquellos que ya no están Con nosotros Pues elevar una oracioncita Que seguramente De alguna forma Estarán presente Con todos y cada uno De ustedes De nosotros Bueno, mis amigos Y vamos a comenzar Como siempre Como es costumbre Esta programación Con una presentación especial Sobre lo que es El modo de vida Harley Davidson Veámoslo Es en un motociclo Que encuentro Nuevas perspectivas Y ideas Que eventualmente De alguna manera Informan mi arte Amor I work en software Which es Pretty regimented So I like The thrill Of the Panamerica pero es un descanso escape. Vamos a ver el talpan, o el cotton tree. Estos son encontrados en el Pacífico. Muchas de las naciones usan el mismo tree para la misma habilidad, como la survival. Usan las nubes, las casas, las ropa. Cuando crea una nueva memoria en sus manos, estás realmente dibujando en su propio historia. Es tiempo, es conocimiento, es una universal pero sagrada práctica. Tienes cinco minutos para poner esta memoria en su mano. Y ya tienes que tenerlo, es como como una de las bicicletas. Es como, como una de las bicicletas. Es como, vamos a tener dos diferentes personas, add motocicletas, send them out into the wild, y ¡bom! Eso, para mí, es gonzo. Y nos imediatamente tenemos una gran conexión, aunque es muy diferente, es porque ambos love to ride. En el camino, se concentra en una cosa, y que brindes excelente claridad. Nosotros estamos acostumbrados en el futuro, pero mucho es en el presente, que podemos aprender de. Yora, yora. Bueno, bienvenido a Minteripa, como se llama. Que es nuestro nombre, que significa mosquito place. No, 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 no. We're known as Quandamooka people, y we're made up of three tribal groups. Well, the ocean's very important to our people. We draw a lot of our food resources from the ocean. Still to this day, the hunters follow the law that whenever they hunt and capture the dugong, they must share it out amongst the community. So it feels like everything kind of goes back to this giving, sharing with other communities and other people in your family. Yes. With other skillset. I am a surf photographer. I have been here for 27 years. Wow. The ocean has been such a massive part of my life. The ocean is so therapeutic for your body and your mind. If it's floating up and watching the way, the way the water forms and floats in the water, it's amazing. And the sun reflection too, it's art. I always had this sort of yearning to get back to nature and be involved in doing something sustainable. Beekeeping really allowed me to do that. Every bee has a role to play in the hive. We call that a super organism in a way because they all have a collective sort of focus on ensuring their own survival and strength. Through honey, you get to actually experience the geography that you live in, the different hives in different locations. It tastes totally different every time. Bike is a tool that can open up almost any possibility that you want. Giving space for life to interrupt and surprise you. To push boundaries and invite spontaneity, the way it should be. Not manufactured or curated in any way. When you get into the zone, nothing else matters and you just get that nice flow and it's just awesome. Yeah, I mean, I think that's music for me and motorcycles for the both of us. It's that forced way to be unforced. Take everything in and slow the mind down. It's pretty amazing how the life long activity you can do with your best friend. It's a wake-up call to be exactly where you are now and absorb it all. Take it home! Take it home! You can find it! Tremendo! Tremendo ese video verdaderamente. Me gustó bastantísimo. Amigos recuerden que nos estamos preparando para el octavo rally Harley Davidson del Caribe. Un evento sencillamente sensacional e irrepetible Si usted todavía no se ha inscrito y por casualidad aún quedó algún cupito por ahí Puede haber alguna cancelación o algo Llámen a Elizabeth a Harley Davidson Medellín o a Paola en Harley Davidson Barranquilla A ver si de pronto les puede ayudar De todas maneras les quiero contar que si usted ya se inscribieron Este evento va a ser irrepetible Tiene mucha logística, incluye las rodadas por prácticamente tres departamentos Es un evento que se está haciendo con mucho amor Además porque tiene como fin social los nativos, los niños pobres De la comunidad de Orica en Isla Grande Como ustedes saben, cada que hacemos un evento de Harley Davidson Siempre tomamos en cuenta las comunidades menos favorecidas Lo hemos hecho para los niños bayú en La Guajira Lo hemos hecho por supuesto para orfanatos, ancianatos Y muchas otras organizaciones pobres De esa forma siempre decimos como comunidad jarlista presente Por lo tanto, este evento del Caribe, el octavo rally de Harley Davidson Del Caribe no es ninguna excepción y lo vamos a pasar delicioso El evento es irrepetible, tiene un navegatón increíble A las Islas del Rosario, una locura en la cual me metí un día Y dije yo, no vamos a estar presentes todos los jarlistas Y pues con la bendición del creador, con él todo es posible Lo vamos a sacar adelante mis queridos amigos No, 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 no Se la pone difícil Uno, dos, tres Bueno, estamos en época dicembrina época colorida época por supuesto de Navidad época de congregarnos en familia de disfrutar época de perdón, de perdonar época de mantener siempre la buena vibra la buena energía recuerda, si no tienes algo bueno que decir de nadie mejor no lo digas pero si tienes algo bueno que decir de alguna persona por supuesto manifiéstalo de esa manera contribuimos todos con una sonrisa con un comentario positivo a vivir una vida mejor mis amigos queridos, hoy los quiero invitar a que vean esta increíble motocicleta Holiday Davidson Breakout una moto con músculo con presencia, con carácter pero permitamos que ustedes mismos lo observen en este excelente video a continuación ¡Gracias! 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 Bueno Valentina y en la tienda MG de Holiday Davidson ¡Gracias! 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 Nosotros somos una familia hermosa, llena de momentos, llena de hermandad, llena de lealtad, llena de libertad, así que salgan, los invitamos todos los fines de semana y los viernes a que salgan a rodar sus espectaculares voces, hasta pronto. Que rodada tan chévere Paola, es que verdaderamente hay que disfrutar con los amigos y más en esta época tan bonita en la cual pues obviamente tenemos que compartir con aquellos seres queridos y mientras seguimos adelante presentando a Legacy, ¿quién está por aquí? ¿Qué es el gran John Orozco? Me cargaba a mí cuando yo estaba chiquito. A toda la hermandad a Harley, una feliz navidad y un próspero año nuevo. Bien para todos, muchas bendiciones. Este es nuestro embajador del Hope Chapter Medellín en West Palm Beach, ¿cuántas de que nos conocemos Johncito? Más de 30 años. Más de 30 años, no les digo que me cargaba cuando yo estaba chiquito, íbamos a los encuentros de Daytona, hemos estado en Storges, mejor dicho en muchas partes, un gran hermano que sabe lo que es la hermandad de Harley. Tremendo amigo. Más te vale que digas eso, ¿oíste? Muy buenas tardes. Johncito, gracias por la visita hoy. Muchas gracias. Bueno, cualquiera, dejan la puerta abierta y cualquiera se entra. ¿Qué vamos a hacer? Cualquier sorpresa aparece por aquí en Harley Davidson Medellín en cualquier momento. Y más en esta época de amigos, de hermandad especial que es tan importante, se va a celebrar. Mis amigos, como estamos también conociendo los motivos que hay, no puede faltar la sorpresa de finales del 2021 y que va a ser un gran impacto en el 2022. La Panamerica. Yo ya tengo la mía, usted ya se hizo a la suya, así que ahí se las dejo para que la presente. Música 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 Hola familia Motera, en estas fechas especiales queremos desearles a todos desde de Harley Davidson Barranquilla, la casa de todos. Hermandad, lealtad, libertad. ¡Feliz Navidad! Señoras y señores, a esta hora nos trasladamos directamente al viejo continente, a la población de Oporto, o Porto en portugués. Allí muy cerquita de Lisboa se encuentra esta que es la segunda población más grande de ese hermoso país europeo. Precisamente la rodea el río Duero y en ese sector pues se disfruta mucho de los buenos vinos. Ustedes recuerdan un vino muy famoso, el vino Oporto. Pero permitamos que sea el mismo Iván Caicedo que desde esta población que es patrimonio de la humanidad nos cuente todo sobre ese paseo tan especial para que la audiencia de Legacy lo conozca y recuerden que con Iván Caicedo poder ir en su motocicleta Harley Davidson y recorrer Europa. ¡Adelante Ivancho! Bueno amigos, ya estamos al otro lado de Porto del río Duero y Porto es una de esas ciudades a las que uno se asoma con cariño, con expectativa, con pasión. Arriba el Monasterio del Pilar y a este lado que les estoy mostrando Gaia, que lo veíamos también desde el otro lado, desde el lado de Porto. Gaia, la tierra de los vinos de Porto. Aquí vemos algunas de las famosas bodegas. Está Quinta de Noval, Sandeman y entre otras son grandes bodegas de vinos de Porto, de grandes y otras que se encuentran todas aquí en la región de Gaia. En la zona de Porto no hay ninguna, porque Porto era el lugar donde se vivía y Gaia donde se trabajaba. Las noches mágicas en Porto. Aquí estamos, disfrutando de esto con Willy y con todos ustedes. En Legacy, una manera distinta de vivir el mundo. Pronto nos veremos también rodando. Vamos a seguir visitando Porto, una ciudad llena de magia en Portugal. Bueno, y me están preguntando para el evento Harley Davidson del Caribe, el octavo rally Harley Davidson del Caribe, que de qué se trata esa obra social que estamos haciendo. Pues les quiero recordar que la comunidad de Orica, la comunidad nativa, es una comunidad relativamente pobre. Son bastante humildes. Una vez me dio por caminar por allí y vi muchos niños, lamentablemente, desnudos. Vi hambre, vi falta de ropa. Pero ante todo, hablando con los líderes comunitarios, nos dijeron que no tenían así como nada en qué divertirse. Por eso nos dimos a la tarea de recuperarles una canchita de fútbol, fútbol playa, para que se pudiera realizar un campeonato y una vez se realiza el mismo, pues que puedan tener premios, motivación y dedicarse más al deporte que a las drogas. Así lo hicimos. Y en ese proceso es que estamos efectivamente caminando. Ahí les quiero mostrar algunas de las imágenes que tenemos de cómo estaba antes toda esa zona mal llamada, el espacio deportivo, cómo va quedando y cómo va a quedar. Todo esto es gracias al gran esfuerzo que están haciendo en el Hog Chapter Medellín y también varios empresarios del país. Entre ellos, Seguridad Superior de la gran familia Saavedra. Vaya un saludo muy especial para mi hermanito Walter. Por supuesto está René Alejandro de Degrés. Se encuentra el gran Fernando Piyín, un hombre que está ayudando demasiado con esta gran obra. Seguridad Superior, por supuesto, presente. Están diferentes grupos apoyando a esta comunidad allí en Isla Grande para que puedan salir adelante. Y eso es muy importante. Es decir, fomentando el deporte. Lo estamos haciendo de la mano de importantes organizaciones institucionales que van a estar efectivamente velando por qué ese campeonato se lleve a cabo de la manera correcta, como el líder de Cartagena, por ejemplo, y otras organizaciones importantes que van a permitir que este evento sea un éxito en favor de los más necesitados. Así que ahí vemos en las imágenes cómo va avanzando la obra, cómo se está trabajando, lo que era, lo que va haciendo. Y seguimos efectivamente luchando para que estas comunidades salgan adelante de alguna manera. Un saludo muy especial a toda la Junta Directiva del Hope Chapter Medellín, a todos. Pero un reconocimiento muy válido para Mari Eugenia, para Maru, que se ha quebrado el lomo literalmente para que este proyectico salga adelante. de las Ladies of Harley, nuestras damas verdaderamente del mundo Harley-Davidson, sacando adelante esa gran bandera de la hermandad, la lealtad y la libertad. Gracias a los harlistas y a Léasen por tenernos en cuenta en su obra social y ver los grandes talentos que tienen las islas del mundo. Gracias. Y hablando de actividades de las Ladies of Harley, a esta hora nos queremos trasladar a la tercera ciudad capital más alta del mundo. ¿Saben cuál es? Por supuesto, Santa Fe de Bogotá, en Colombia, la tercera capital más alta del mundo. ¿Cuáles son las otras dos? A ver, ejercicio mental, ¿ya saben? Quito y La Paz. Esas son las otras dos más altas. Por supuesto que allí en Bogotá también hay Ladies of Harley y cada año se hace, desde hace poco tiempo, un tributo de parte de estas damas a nuestras fuerzas armadas, a los héroes de la patria, a estos héroes de tierra, mar y aire, que dan hasta su propia vida por mantener la libertad de los colombianos, de los ciudadanos de bien. Así que veamos el recorderis de lo que fue esta rodadita y este gran evento allí, en la ciudad de Bogotá, en beneficio de nuestros héroes de la patria. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Este video. ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. Vamos a ver. ¿Qué? 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 ¿Qué más? ¿Qué? 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 Si? ¿Qué? 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 En las curvas de la vida Hoy rodando Cabalgando libre en la pasión A mí vivir y me lo contó Era tener alba de botón Ser dueño del viento El monstruo más veloz Leñita me rugeo